Una gran alegría volver a ser parte de Tana Andina. El año pasado cuando vine a la primera edición, más allá de haber venido con una película que yo filmé en Puerto Rico, la primera coproducción de cine argentina en Puerto Rico, vine como invitado y yo amo profundamente esta provincia, siempre busco excusas para venir, en la que acá estuvimos, estuve en Tilcara también, acompañando el festival, en un momento Gonzalo me hizo la invitación formal y oficial de ser el paderino para este segundo año, lo cual significaba que iba a tener que inexorablemente estar acá, me dio mucha alegría eso. Ver que durante esos días de festival, Gonzalo me hacía extensivo un sinnúmero de deseos que tenía y de búsquedas artísticas para la provincia, para el festival, y ver que muchas de ellas se fueron concretando, yo creo que es absolutamente necesaria la realización de festivales, y no solo porque da la posibilidad de que muchas películas se vean dentro de ese marco, películas que tal vez si no fueran dentro del marco de un festival no se verían en los distintos lugares, también porque creo que le da visibilidad a ciertas necesidades de los sitios en donde los festivales se llevan adelante. La cultura construye un país, construye la historia de un país y da trabajo, fundamentalmente da trabajo. Creo que los festivales, como dije recién, son necesarios para ver eso, el cine y las necesidades de los lugares y llevar a concretarlas. Otra de las palabras de Gonzalo era acá tenemos que tener una escuela de cine y ver que hoy eso se ha concretado también habla de una gestión muy buena, de una voluntad muy buena y hay un montón de cosas todavía por llevar adelante. Y ojalá, el año pasado decía que el Ventana Andina número uno era el primer escalón de una larga escalera, hoy estamos empezando a subirnos al segundo escalón y sigo considerando y sosteniendo que sería importantísimo que Ventana Andina, que ya creo que está instalado, se instale definitivamente y construyamos una escalera bien, bien larga.